Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Vale, boys, bienvenidos a un nuevo episodio de la ruleta del infierno, donde el día de hoy estoy muy asustado porque estáis viendo de fondo las distintas opciones que tenemos. Estoy con Irra, Mari y Speedy, lo que quiere decir que aquí hay un montón de cositas, de gajos de esta ruleta del inframundo que van a salir beneficiados. ¿Qué es lo que tenemos? Tengo que matizar cómo funciona, porque hubo un suscriptor que dijo, pero que vale que demos like si tienes otra tirada y siempre pasa lo mismo. Las tiradas, como dije, yo voy a hacer siempre dos tiradas por vídeo, siempre dos, y por cada 5.000 me gusta que tenga este vídeo, en el próximo habrá una tirada extra. Pero esa tirada solo vale si es mejor que las otras dos anteriores. Es decir, si ahora tiro y me caen 1.000 o cuchillo y 500 o cuchillo, y luego en la tercera tirada me tocan 60, ¿de qué sirve abrir 60 cuando ya he tenido dos bastísimas? Creo que queda claro, ¿no? Ajá. Sí, clarísimo. Vale. Acabo de tragar porque estoy acojonado. Cosas que tenemos raras. Hay cajas, desde 10 cajas, que sería lo barato, que solo hay 1, 2, 3, 4, 5, a partir de la quinta de las son de 35 hasta 65. Tenemos 1.000 o cuchillo, 500 o cuchillo, 200 cajas o cuchillo, o la más tocha de todas, que es hasta que caiga cuchillo. Como en el último vídeo salta por los 5.000 y me gusta, yo voy a hacer las dos tiradas y tenemos que hacer otra, porque hay Team Viewer de Speedy, que elegirá las cajas, al igual que Ira, que lo tenemos por aquí, al igual que Mari, que está por aquí. Luego, mejor arma para miembros. Si cae esto, el mejor arma de todo el opening, sea hasta que caiga cuchillo, va a ser para miembros del canal, miembros de pago. Y luego tenéis otra para suscriptores, que está aquí, pero es que la más gorda para vosotros es sorteo todo para suscriptores, o sea, locura. Y yo creo que ya está dicho, ¿estáis preparados? Estoy acojonada, hermano. Ajá. Yo también. Arotadísimo. Muy bien, venga. Es que ya me jodiría punto com, ¿eh? Yo que yo le daría ya, ¿eh? Vale. Me jodiría punto com. Al lío. Primera. Hostia, qué susto, hermano. Ojo, ¿eh? Ay, ay, ay. 59. Está bien, está bien, está bien. 59. Segunda. Ojo del susto. ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¿Hala, y ahora qué? ¿Vas a manejar mi ordenador? ¡Hostia! Vale, 59. Y ahora toca la tirada. Hostia, como toque todo para Ira o todo para Mari. Cuidado, era hasta cuchillo. ¿Para Pidi? Hola, o sea... Eh, Pidi, qué desgraciado que se te ha quedado al lado, ¿eh? Todo para Pidi. La verdad que sí. Va, última tirada, ¿eh? Vamos, por favor. Yo confío. Dios mío. Todo para Mari. Diosito, por Diosito. Vale, pues 59 cajas y las va a llevar el Pidi. Pidi, por tu madre, por favor. Tienes que tener suerte, ¿vale? Sí, que sí, que yo tengo suerte. Hostia, va a ser muy raro. Porque, claro, o sea, puedo ver cómo abrir las cajas sin hacer nada. Ojo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ah! ¡Qué rabia! Está utilizando mi ordenador el cerdo. Escúchame, mándate todas las armas ahora que puedes. Vamos ahí. Dios mío. Pidi, soy un total de 59. Espero que no laguee porque hay demasiados programas por medio. Pero vamos, que al fin y al cabo Pidi me abre 59 cajitas. Escúchame, combinación, ¿eh? Eh, no, no. O sea, para algo tienes el TeamViewer. O sea, puedes elegir todo. Claro, claro. Ala, tú, que lag. No se ve nada ahora. ¿Te imaginas que te toque un cuchillo de la primera? Ah, no. Que me está abriendo las cajas. Esto es como ver un vídeo pero con mi puto dinero. Dios mío. Ojo, Spidi, ¿eh? Yo no sé por qué, pero creo que va a tocar un cuchillo, ¿eh? Por favor, Spidi, por favor. Creo que va a tocar un cuchillo, ¿eh? ¿Qué sientes? Sí. ¿Está un malo o qué? A ver. ¿Fue el aca? ¿Fue el aca? Uy. Me recuerda a un aca la acuaparina un poquito, ¿eh? Qué asco. Es que que controle Spidi es un asco porque va a trolear continuamente, tío. A ver, ha habido suerte en el cuarto episodio. Spidi tendrás que comentarlo, ¿no? Por encima y ya no. No, no, que lo comente el póker. Yo lo comento, yo lo comento. Pero escuchadme, ¿sabéis que cada episodio voy subiendo un poco el nivel de las cajas y todo eso, ¿no? O sea, va a haber un día, el día que salga mal, me pego abriendo cajas toda la tarde. Un día la ruleta va a ser todo cuchillo. Un día vas a ser el de gracia porque no. El Spidi es de gracia, tío. Ojo, ¿y esto? Eso es un cuchillardo del averno, Spidi. Mira, me conformo con una roja, bro. De 59. ¿Una roja? Una rojita. Hombre, a ver, pues quién no, ¿no? Hombre, si te pones en Botrol y te pones a vender el inventario, a mandarte cosas, yo cancelo, ¿sabes? Pues cancelo... Estoy oliendo el cuchillo ya. ¡Holó! ¡La roja! ¡Huele, la huele, parro! ¡Hostia! Nada, es que se está calentando la máquina, ¿eh? ¡Qué calor que hace aquí! Oye, ¿me decís alguna combinación? Sí, sí, sí. 7-7. 7-7, guapísimos. Ojo, como caiga un cuchillo, ¿eh? 7-5, 7-5. Ojo, Spidi, como caiga un cuchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esta, ¿no? 7. Esa es la 8. Claro que sí, guapo. Esa es la... ¡Ay! Quita, 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 no toques. ¡No toques! Esa es la 7. La 7 con... La 7. Vale, me gusta. 7-7. Vegetta, guapísimo. Vamos, cuchillo. ¡Venga, va, va, va! Además, la caja... No, has dicho 7-7. Además... ¡Ah, la vaina! ¿Has dicho 7-7, Mari? ¡Ah, la vaina! He dicho la 7-5. Ah, vale. 7-5, 7-5. Ojo, Spidi, como caiga un cuchillo. Es muy raro, ¿eh? Os lo prometo. O sea, yo veo que se va moviendo el ratoncillo. Es como que es mi PC, ¿no? Totalmente. Es que es tu PC, pero no es tu inventario, ¿eh? Piu, piu. No os imagináis lo que raya. Porque yo siempre que abro cajas, muevo la caja. Ahí, mételo un meneo para la derecha a la caja. Ahí. Es que si no, no puedo con ello, tío. Es un toque. ¿Siempre le das un meneo o qué? Siempre. Pero siempre. En plan enfermo. Yo cuando abro contigo nunca la meneo. No lo veas. Adiós. Joder, qué mierda, tío. Nunca la meneas. Pero si puedo estar de espaldas mientras haces el opening. Vamos, por favor. Algo decente. Ojo la Python. De one thing y una rosa, ¿no? No. Yo voy buscando la Python esa. Recién fabricado desde que salió la operación. Y no hay manera, tío. Alén de trozada. Ojo, Poker. Adiós. Adiós. Espe, abre la 4-2. Venga, la 4-2. Vamos. Te dan unas paranoias. Nos tenemos que ir de aquí con un par de rosas y una roja, ¿eh? Que nunca he abierto tantas cajas aquí en el juego, tío. Estás nervioso, eh, Piddy. Te noto tenso. Vamos. Sí, porque... Bueno, es que no me lo llevo yo igualmente. Que nice más guapo, eh. Pero a ti te la tendría de pelar. Dios, cuántas llaves y cajas, ¿eh? Te lo estás gozando. Sí, sí, sí. Mírame, ¿eh? No, frames por segundo pegan algún bajón. Yo creo que es normal. Ya es la segunda y que se te queda al lado. Vamos. Gaben. Que lo mueva yo, tu ratón, ¿eh? Piddy, lo tienes que decir tú. Vamos, por favor. Vamos, Gaben, ¿eh? Es que sabes qué pasa? Que relativamente te tocó hace uno muy poco, ¿eh? Ya, pero bueno. Te estás soltando a todo el mundo cuchillos en el fondo, ¿eh? Y a mí, ¿por qué no? Pues no sé. Además son las primeras cajas tuyas. Sí. Esto es muy raro, ¿eh? Te lo juro. Una roja, ¿eh? Uy. Tengo presentimiento. Hay que hacer la Illuminati, tío. Tengo presentimiento. Pero creéis que esto va por suerte. Yo creo que no, tío. Yo creo que es la probabilidad de la caja, tío. La Illuminati. Pues no lo sé. La verdad, pero... ¿El triángulo? Es muy raro esto del Team Viewer, ¿eh? Yo creo que va a ser el último día que lo pongo. Me siento fatal ahora mismo. ¿Y tú puedes mover el ratón? Sí. Hostia. Esa es mía. Vale. Ojo, el menú. Ahí está. Hostia. Esta ha sido mía, Piri. Te imaginas que... Guay, si llega a tocar algo me rayo, ¿eh? Hombre, que te quedan muchas, ¿eh? Que hemos dicho que eran 59. Y decimos que no te ha caído el Team Viewer hasta cuchillos. Nos morimos del asco, ¿eh? Nos morimos aquí. A mí me recuerda a esto, a la película esta de... Están todos con un ordenador en la cama y los van matando uno a uno y otro se apodera del ordenador y todo el rollo. Ah, ya sé qué película dices. Lo que pasa es que no me acuerdo el título. Ah, la de Tori Tori. Sí, claro. La de tu prima, en brava. Yo pensaba que era la de Yumanji, tío. La de Yumanji, ¿eh? Vamos, por favor. ¿Algo rojo ya? Una rosa, ¿no? Yo qué sé. Bueno, otra. Uf. Por la cara. ¡Piri! ¡Vamos! ¡Piri! ¡Piri! No suena nada esto, ¿eh? ¡Piri! 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 Tío, se me han quedado como tres veces al lado, tío. Tres veces esas. ¡Qué fiel se salva! No me diera lo mismo que me diera lo mismo. Vamos, OVP. ¡Satter it web! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿El qué? No sé. He escuchado, son horreros. ¡Statran! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¿Cuál es Statra? ¡Oh, la va a reventadísima, hermano! ¡Arreventad! ¡Ah, vale! ¡Ah, está mal! Es que deplorable, chavales. ¡Arreventadísima! 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 ¡0,4! A ver, que costará algo. Estamos todos de acuerdo, pero... Bueno, sale soltera, yo qué sé. Costará una vaina. ¡Esto es soltero! ¡Arreventadísima! ¡Arreventadísima, por favor! ¡Una combinación cada uno! ¡Hola, qué tal, chicos! Venga, yo quiero la... La 2-3. La 2-3. Venga. ¿Sabéis que antes salían primero las llaves que las cajas? ¿La han cambiado? Entonces sería la 3-2. Pero bueno, quemada. No, 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 no. Si sale la caja... Bueno, a ver, Fidi. Te digo una cosa para quitarte tensión. He conseguido una rosa con Star Trek. Muchos opening míos ni consigo eso, hermano. Bueno, ya una moradita también. ¡Ojo! Rosa, roja... Y azulaca. Vaya pajarraco de guerra estás hecho. Pajaro de guerra. Eh, ¿te imaginas que me consigue...? Me vuelvo loco, eh. Hombre, un cuchillo sería muy guay. Vamos. Vamos, chavales, va. ¡Apretar! Dios, pero es que ni esta, tú. Eh, mira qué bonita. A mí me gusta, eh. Ojo, que es el jaman. ¿Combinación? Combinación. Cuatro, ocho. Cuatro, ocho. Oh, tía. Algo amarillo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué cuatro ocho? Bueno, ahora lo verás. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué vaina! ¿Para sacar una nova? La pluma. La pluma. ¡Qué asco! De verdad. Joder, se van 50 minutos a tomar por culo. Haz la del pinocho tú, tío. ¿La del pinocho? La del pinocho. ¿La del picotazo? La del picotazo. Claro. Venga, pero no se va a ver. Ya. Bueno, da igual. Picotazo. A ver, le doy, ¿eh? Hostia. Ha fallado, ¿eh? No, 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 no. Se ha escuchado el tochombroso. No, 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 no. Es el ratón en la mesa tú, que... ¡Abre primero las llaves, pide llave y caja en vez de caja y llave. Claro. El otro tiene la idea que si no rompe el rato. Venga, dale. Israel, te ha ganado la fiesta en paz, ¿eh? Que encima de que no estoy abriendo cajas, las están abriendo por mí y no tocaban nada. Ah, y otra roja. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué asco de verdad, ¿eh? Oye, ¿te gusta esta nueva Mari? Yo creo que el próximo opening pondré TeamViewer Mari, TeamViewer Irra, TeamViewer Speedy, ¿no? Lo descartamos ya, ¿eh? Tú tienes que poner TeamViewer Mari, TeamViewer Mari, TeamViewer Mari y uno... Y ya está. Y no es más fácil que vayas tú a la habitación directamente. También, 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 también. Vamos a estar aquí descargando cosas. La posibilidad, ¿sabes? Que nos hemos tenido, chavales, que descargar el TeamViewer para que Speedy pudiera abrir las cajas por mí. Ay, la cosita. No tenuele, por favor. No tenuele. Y dirás, joder, qué suerte tiene Speedy, pues sí. Está reventado. Bueno, chavales, recordaros que en la descripción de este vídeo, por si no lo he dicho ya, tenéis SkinClub que os dan hasta un 25% de algunos con el link en la descripción. Y si vais a abrir cajas de counter, de verdad, meditadlo, pensadlo. ¡Está atrás! Uy, si lo voy a cerrar... Puedes. Es tu opening, yo no te puedo decir. Antes de ver el arma final. ¡Uf! ¡Hala! Eso sí, tiene que joder mucho que la veas girar casi hasta el final, lo cierres y que caiga un cuchillo. Bueno. A ver, no jode porque en el fondo te lo llevas, pero... Claro, te lo llevas. La sensación de ver el amarillo como se acerca es que eso es único, mancha. Me he hablado con ácido. Teníamos el gato aquí. ¿Ah, sí? ¿Qué gato? ¡El negro! Esto es para el próximo vídeo. Tío, el gato me abre todo el gato. El gato abre la caja. Tío, que se nos cuela un gato en casa. Pero ya veo aquí las cajas ya, ¿eh? No es para nada, bro. Hombre, pero hace ya un buen rato, ¿eh, Pidi? Venga, la última llave... Sí, sí, sí. La última llave con la última caja. Hostia, macho, que eran 59, tío. A ver, una rosa con esta atrás. Bueno. Ya, pero es que hemos gastado 150, más o menos. Uf, la verdad que sí, ¿eh? Ojo, ¿está atrás? Otra, uj. Ojo. Bueno. Hostia, hasta está. Ravienta. Desplorable también. Ravientadísima. Pidi, no pierdas la esperanza hasta la última. Confía, bro. Venga, va. Para la última. Yo lo voy a ver más. Ahí. La siguiente, la siguiente la voy a ir. Claro, tiene que ser la inversa. Esto sí que es vida, macho. ¿Y aquí está en el sofá? Totalmente, Pidi. Vale. Ahí está de puta madre. Ahora, abre la última de la primera. Hostia, vaya gallo. La última. La última de la primera, sí. Vamos, Pidi, por Dios. Con la primera. Levanta las manos. Vamos. Vamos. Podemos. Mp. Dios, qué ñordo, tú. Suelazo. Yo creo, Pocker, que el problema es tu PC. ¿Qué tú crees? Oye, que me voy al PC. Oye, que me voy al PC. Oye, que me voy al PC. Venga, yo. Bueno, con Stratac, ¿eh? Con Stratac. Mira, haz un contrato. Vamos a cambiar. Más reciente. Bueno, se te mató. Dale por más reciente, más reciente. Sí, sí. Se puede hacer, ¿no? Sí, sí. Mete, mete. Venga, venga. Mente, mete. Esa es que está guay, ¿o qué? Todas, todas. Todas, todas. Hasta la Icaro, la Icaro. Ahí. Venga. Espera un momento, ¿eh? No, no, no. ¡Eh! Una rosita. Una, dos, una, tres. Tres. Bueno. Bueno. Está guapa, ¿eh? Colonia 4. Ahí lo miraste, tú. Venga. A ver si con este contrato hemos roto un poquito. Es que es un triángulo porque no todo es tres lados. Claro. Tres, uno. Una araña en el medio. Tres, una vez. Y si no, la araña tiene dos pantas. Vale, pero es que la araña tiene seis pantas. Tiene ocho. No, ocho. Tiene ocho. O sea, tres, ocho. Tienes que hacer tres, ocho, tío. Tres, ocho. Tres, ocho. ¡Hala! Que se viene cuchillo, ¿eh? Oye, Mari, cuidado, ¿eh? Pero del tirón, ¿eh? Hostia, y la boca cuenta como patilla porque también las tiene así picotas. ¡Ojo! ¡Esta otra! ¡Ojo! ¡Vamos, la tres, ocho! Está la redogastada, no está mal. ¡Muena! ¿Qué suerte tiene Mari? Bueno, pues tres, ocho. ¡Tres, ocho! Se mantiene, se mantiene. Bueno, bueno, espectacular. ¿Tú sabes lo que puede ser si llega a tocar el... ¡Ojo! Bueno, si cae un cuchillo, me he quedado la loco, ¿eh? La tres, ocho, tú. ¡Ya he adivinado, Mari! Vamos, por favor. Hazgo amarillo, chaval. Me vuelvo loco. ¡Ojo la llave! Chicos, de verdad. Pero haz primero la siguiente. Tres llaves, ocho caja. Vale, vale, vale. Vamos. Bien, están pasando cosillas, ¿eh? Han pasado rosas a muerte. Están pasando de todo. Yo haría primero la llave. Yo haría cerrar rápidamente, ¿eh? Venga, si eres tú el líder del opening. ¡Vale! ¡Odiós! ¡Otro contrato! De esas, pues, a ver varios. ¡Otro contrato! ¿Pero azules o moradas? Azules, azules. Sí, al fin y al cabo tienes que hacer todos. Ahí está, ahí está. Listo. Y haz otro del tirón. ¡Otra! Oye, haz una de solo esa. ¡Otra! ¡Ojo! ¡Ojo! Siempre toca a esta, macho. ¡Otra! Siempre toca a esta, macho. Me estoy meando que flipas. Pues, meate encima, yo qué sé. Igual te da cuchillo. Por favor. ¿La tienes? Ojalá. ¡Espiti! ¡Ábre la 3-3! ¡Ojo! El irra. Al irra le da unas locuras, pero luego nunca... Que ahora luego cae la nova pluma y dice, bueno... Un cuchillo, un cuchillo. Ahí está. Ahí la tiene, la roja. Ahí la tiene. Bueno, últimamente porque en los opinistas toquen siempre rojas, ¿eh? Es su verdad. Mira, si toca cuchillo me tiño el pelo, ya está. Vale. ¡Ojo! Me gusta. Vamos. Tengo que cuchillo. Es que no va a tocar ni de coña. Mira, si cae cuchillo, me corto una pierna. Si cae cuchillo, me tatúo cuchillo. No, no, que no toque cuchillo. Bueno, ha sido un placer, Espiti. Perdemos el control. No compramos la licencia. Ha estado tochido. ¡Eh! Podríamos hacer un contrato. Pues hazlo, hazlo. Ahora hacemos el recuento de lo que hemos sacado. Tampoco te creas tú que has sido juguete. ¡Otra! ¡Illo! ¡Qué asco! Joder, solo AUF, tío. Esta no podemos. Otra pochedad. ¡Uy! ¡Uy! Desde aquí... Esto es lo que hemos ganado con el opening. Está guapo tú. Bueno. Pueblo por la chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón la idea. Y como siempre digo, lo de la ruleta va cambiando. Si queréis que añada alguna opción, depende mucho de vosotros. Y cada 5.000 me gusta en este vídeo habrá una tirada adicional que sustituirá a las más pochas. Así que dicho esto, chavales, reventar el botón de like. Nos vemos en siguiente vídeo. Suscribiros a todo el mundo que estamos cerca. ¡Reventar! ¡Pero son millones! Y hasta la próxima. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!